Entonces, a ver, estamos aquí para que me cuenten cómo le ha ido a Israel con sus cambios. ¿Qué nos van a platicar? Usted platica y no se va. Bueno, Israel ha tenido unos cambios muy positivos, porque lo hemos visto cómo ha cambiado. En su cuerpo está sanando unas estipolladas que tenía en sus vasitos y sus piernas. Platícanos por qué le salía eso. Porque tenía ácido úrico, o lo que llaman gota, la enfermedad de la gota, que entiendo que es por tomar, parece ser que es por tomar mucho. Entonces, esas estipolladas, pues ya no les opura, ya se ve que ya se le están secando. Ya se le están secando. Platícanos, Elena, platícanos cómo fue que te fue a platicar allá en la casa, ¿qué te contó? Ah, me habló por teléfono. Y me dijo que si estaba yo en la casa, le dije que sí. Ajá. Y me dijo, ay, ahorita voy para allá. Y ya, este, cuando llegó, me dijo, mira, veme lo que puedo hacer. Sí. Y él no podía flexionar sus rodillas porque esas llagas se le reventaban. Si flexionaba sus rodillas, se le reventaban y salía como puso. Ajá. Entonces, él caminaba como robot. No flexionaba nada. No flexionaba nada. Ajá. Porque si lo hacía, se reventaban y aparte duraba mucho tiempo para sanar. Este, entonces, este, caminaba como robot y cuando me habló, lo veía yo contenta. Y me dijo, ahorita te voy a ver. Le dije, sí. Y entró y lo primero que hizo es que entró y me dijo, mira, veme lo que puedo hacer. Y que se pone, este, que se dobla, que se pone en concrilla y que se levanta solito. Y me dijo, me duele un poquito, pero ya no, ya se secaron. Dice, ya no se arruinó. Ay, eso está muy padre. ¿Hace cuánto tiempo fue que vino este rango? Un mes. Un mes. Un mes. Exactamente. ¿Qué otros, qué otros cambios, este, vieron? Sí, yo escuché que el niño me habló y le dijo, ve a la casa porque ya las puse a enfriar. Ya las tengo para recibirte. Dijo, no, ya no tengo. Y antes sí se echaba su cervecita aunque le hiciera daño. Sí, él era de que tomaba y no importa después que se sintiera mal. O sea, tomaba y tomaba y tomaba. Y ya después, este, a veces hasta un brazo se le, no podía moverlo por el dolor. Entonces, este. Por lo de la enfermedad esta de la gota. Sí, sí. Mi hermana lo tenía que inyectar hasta sentado en una camioneta porque no podía bajar. Entonces, ella tenía que inyectarlo sentado en la camioneta y él no estaba horas arriba hasta que se recuperara. Entonces, este, ahora, este, tiene ese cambio tan fuerte de que le dicen, este, vente, ¿quieres unas cervezas? Y él, no, no sé si está platicando, no está de malas, no está enojado. O sea, está diciendo lo que realmente no quiere porque, o sea, está bien. Sí, sí. Ahora, después, cuando consiguió su trabajo y está en un curso y está muy, muy activo, me dijo, te voy a invitar a una cerveza. Y yo me quedé, va a regresar otra vez. No, no fue. Y efectivamente fue una. Y yo, la contó, entregó a cada quien. ¿Y en otro tiempo no hubiera hecho esa? Jamás, jamás, jamás. O sea, hasta vomitar. Tomaba hasta vomitar. Luego, cuando me empezaba a trabajar en la menina, mi cuñada me tocaba la puerta y yo bajaba y me decía, me puedes inyectar aquí arriba. Entonces, yo con una mano, porque no podía conocer, lo empujaba con una mano y con la otra manita. Él se quedaba ahí sentado en esa posición sin muerza hasta que se le iba pasando el dolor de... O sea, que él tomaba lo que estuviera pasando a eso y a que le estuviera sorprendido. Sí, así es. Sí. Es como si al tomar, él expresara alegría y se sintiera bien tomando. Y al ratito venían las repercusiones bien feas. Exactamente. De que no poder moverse, de que le dolía todo. Sí. Sí, así es, es así. Y ahora ya no, ahora está contento, está de buen humor. Qué bonito, qué testimonio tan bonito. ¿Y qué otros avances ha tenido? Hay otro igual que él, es muy, era muy ubaño, él era, no era muy fácil que hiciera amistad. Ajá. Ajá, porque... Y en su regresión, él no hacía amistades porque, ¿recuerdas, Eva? Creo que porque es debido a otra vida, ¿no? Sí, sí, es debido a otra vida. Por lo mismo del maltrato que le daba, este... Le daba el hijo del dueño de la tienda donde él trabajaba. Aunado también a que tenía el dolor muy grande y el trauma de haber perdido a un hermano. Ajá. Porque se la robaron. En aquella vida, ¿cierto? Sí. Sí, cierto, ya, ya, sí me acuerdo bien. Sí, entonces, el dueño, el hijo del dueño lo trataba mal. Lo trataba muy mal y lo sobajaba y le decía que era un ignorante, que no había estudiado y que no sabía nada. Ok, y ahora en esta actualidad, ¿qué fue lo que pasó con respecto a eso? Ya es muy sociable, ya no, este... Nosotros lo veíamos también, por ejemplo, en la familia como que era solo nuestro núcleo. Si llegaba alguna otra persona, inclusive que fuera amigo de alguien de la familia, él ya no se sentía a gusto, no estaba dispuesto a socializar. Y ahora, pues, ya no. Ahora ya platica. No, ahora con su nuevo trabajo, este... Está ahí participativo, este... Es uno de los primeros... Porque hay otros mejores, dice que tiene que alcanzar al mejor. Porque hay otro mejor y dice que lo va a alcanzar. O sea, una competencia positiva. Positiva, positiva, sí, porque se lleva muy bien con esa persona y... Aparte, reconoce que esa persona es más inteligente que él. Porque antes... O que sabe. Le buscaba la forma de decir, no es cierto, está mal, este... Y yo utilizo otras palabras más fuertes para no hacerlo... Para no reconocer que lo reconoce. Y ahora dice, sí, que reconoce que es una persona muy inteligente. Porque lo que hacía a Israel era, para que no se sintiera mal, investigaba todo. Era demasiado estricto. Con él mismo. Con él mismo. Sí. Él se sentía muy mal, se sentía así, obsesionado, porque... Y le duraban días el hecho de no haber podido contestar lo que a él le preguntaban. Y encontramos que el origen era también en aquella vida. Sí. Por ser maltratado y criticado. Sí, porque en esa vida, el hijo hasta llegó a lastimarlo físicamente. No sé si recuerde que cuando él salió, salió con un dolor de cabeza porque esa persona le abrió la cabeza... Le abrió algo. El golpe le abrió y... Sí, lo maltrataba mucho. Inclusive lo aventaba. Una vez hizo que se cayera con el gramo costal. Sí, exacto. Entonces... ¿Quién eras tú en aquella vida, Eva? Yo me acuerdo que te mencionó a ti. ¿Quién eras? Sí, me reconoció como su mamá. Me tocó en esa vida ser su mamá. Qué bonita, ¿no? Sí. Sí, muy bonito. Ahí quiero decir que... No sé, este... Pero mi hermana Eva, que en esa vida fue su mamá. Y en esta vida fue su hermana. Y nos brincó a todos. Y dijo que... ¿Primero Israel? Para la terapia. Para la terapia. ¡Ah, sí! Ah, mira, mira, mira. Yo lo veía mal, Edi. Porque la última vez, él ya no podía mover su brazo. Un poco antes andábamos de paseo y no podían abrir la puerta de la camioneta. Él temblaba. Entonces, este... Para ese entonces, él ya me había aceptado la terapia. ¿Tú le dijiste la terapia? Sí, un poquito antes, este... Ya lo habíamos platicado mucho con mi hermana, porque ella, este... Estaba viendo las terapias. Entonces, me dijo, ¿cómo ves? Y le digo, sí. Pues ahora sí que... Y te cuesta que diga, vámonos. Eres el primero en... Pero fíjate lo que son las cosas. Él es muy, muy escéptico. Yo jamás pensé que él no hubiera... No pudiera aceptarla. Entonces, un día llegó a la casa y, este... Yo subí corriendo arriba y le pedí mucho besito que me aceptara la terapia. Y ya le dije, oye, ella, este... ¿Cómo ves? Fíjate que ahí, este, unas terapias, este... Ya le expliqué, ¿no? Pero le digo, pero tienes que creer, porque estas terapias, este... La persona que trabaja con ellas trabaja con ángeles, con maestros. Y este, con tu guía espiritual. Y entonces, él me dijo, lo que sea. Lo que sea, porque me siento mal. Ah, mira, me estaba todo bien. Fer, venos a platicar tus avances. Ándale, no te hagas el robo. Mira, se quiere esconder, Fer. Y entonces, tú le dijiste con eso. Y él estaba tan desesperado que dijo lo que sea. Sí. En otro momento no hubiera querido asistir. No, yo pienso que... Es que ya estaba muy mal. Sí, sí, ya está. Y me dijo, sí. Sí, dice, lo que sea, lo que sea para el viernes. Y ya fue que aprovecharon antes de que pudiera trabajar. Sí, sí. Pero es anteriormente... Yo por eso llamé, porque ella me dijo, es que Israel me aceptó la terapia. Y dije, ¿en serio? Ahorita hablo. Sí, porque sí es importante mencionar que las personas cuando son traídas a fuerza, difícilmente funcionan. Porque no tienen esa necesidad de cambio. Entonces, si yo no tengo esa necesidad de cambio, pues, ¿para qué voy? Entonces, llegan aquí y se frustran ellos, frustran la sesión y todo pasa, se desgastan. No, y ahí estuvimos explicándole cómo se daba. Nosotros en lo personal hemos leído sobre las cuestiones espirituales y ya le íbamos explicando cómo se iba a dar la terapia. Porque cuando mi hermana Cris va a la casa, o Elena, pues, es nuestro tema. A nosotros nos gusta mucho. Qué padre, qué excelente. Ajá. Entonces, estuvimos platicándole cómo eran las terapias. Y ya, o sea, dijo que sí. Aunque lo veías así, sería, son ese día. Pero él ya venía muy dispuesto. Venía dispuesto y por eso fue el cambio. Sí. Sí. Imagínate eso. Exacto. Ya después él me comentó, cuando él fue a la casa y vio y me enseñó su cambio, ya fue que me dijo, este, él estaba muy contento. Muy agradecido. Muy agradecido. Mira qué bonito. Ojalá que le digan que un día venga para que nos platique de vida a vos. Sí, lo vamos a traer, vas a decir, ¿no? Ah, para que nos platique de viva a vos y sirve de que aquí nos echamos la lejilla. No tomaba nada de agua. Ahora lo veo cargando una botella de agua. No tomaba agua, pero sí tomaba cerveza. Sí. Y ahora ya tomó más agua. Mucho refresco. Mucho refresco casi. Inclusive ha bajado un peso. Ah, claro, claro, porque ya dejó el... Ay, entonces, por eso es muy buena. Sí, ya está comiendo más sus verduras, ya está más consciente. Por eso nosotros, no sé si viste en su carta, que le pusimos así como amplificación de la conciencia para que entendiera las cosas. Sí, ahora está muy... Pues tenemos aquí una familia conocedora. Qué bueno que estén aquí. Cristi, ¿quiere cerrar la charla diciendo cuál fue tu experiencia de ahorita de la conciencia de hipnosis? Entonces, mi experiencia, pues, fue un poco fuerte porque fue un encuentro con la verdad difícil, pero necesario. Ajá. Y me llevo, pues, todo lo mejor, lo mejor. ¿Qué fue ese encuentro con la verdad? Encuentro con la verdad de cosas pasadas de la niñez que era necesario repasarlas para salir. Y entonces, ¿desde hoy consideras que ya estás lista para... que ya cerraste este ciclo y estás lista para iniciar el nuevo? Sí, claro. Ya visualizaste tu nueva casa, ¿verdad? Sí, sí. Va a tener muchas flores y nos tenés que invitar. Sí, sí. De color verde. ¿Verdad que sí? Y la vas a pintar de color verde. De color verde con jardín. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de... Y hoy es siempre... Sí. Hoy es siempre. Tenemos la oportunidad de cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir. Siempre. Siempre vamos a tener la oportunidad. Así es de que ese ciclo que ya se cerró, lo peor... Ya pasó. Eso, muy bien. Qué bonita familia. Me encanta que hayan venido. Bueno, nos despedimos. Dígan de qué ciudad vienen para cerrar y abrir. De Querétaro, Querétaro. Un gusto que los acompañe. Gracias.